La verdadera unidad Espiritual y material En este planeta de pruebas relativas Hermanos cristianos Otro mundo Un mundo más justo Más igualitario Con una verdadera moral Y con más oportunidades Para todos por igual Si es posible Con la divina revelación Alfa y Omega La divina y gloriosa Doctrina ciencia Del Cordero de Dios La tercera y última Doctrina revelación Que el Padre Eterno envía Para esta generación Y nosotros, los humanos Tenemos que hacer algo De nuestra parte En forma humilde Inteligente y consciente Para lo cual Necesitamos ilustración Unificación Y acción Colectiva Y fraterna Lo explicamos Ilustración de nuestra fe En las sagradas escrituras Y en la divina revelación Alfa y Omega El complemento De las sagradas escrituras Unificación Unificación De la humanidad Bajo un solo Dios Una sola verdad Una sola doctrina Y una sola bandera Porque la unificación Es de Dios Y acción colectiva Acción unificada Fraterna Y solidaria Solo con el cambio De ideas Actitudes Y costumbres Lograremos hacer Que lo imposible Se haga posible Solo con una educación Cristiana Y espiritual Tomando en cuenta Al divino autor De la vida Y supremo creador Del infinito Universo Viviente De Dios Y sus divinas Leyes Lograremos Dar un gran Paso Trascendental Hacia un nuevo Mundo Y un nuevo Orden de cosas Más justas Y más igualitarias No olvidemos Que para grandes males Hay grandes remedios Y para grandes problemas Hay grandes soluciones La divina revelación Alfa y Omega Es la última alternativa Dios Más fe Más unificación Igual Triunfo definitivo Del pueblo de Dios Cristianismo Cristianismo Es el rumbo La meta El tercer mundo Cristo juzgará Cristo vencerá Cristo triunfará Cristo reinará Eternamente De eternidad En eternidad Gloria infinita A la Santísima Trinidad Solar Cajunizando Roberto Apóstol El cuarto mundo 成功 Cajunha I Ms. T cette